la especie que combate el síndrome del intestino irritable. Es una aliada ideal para desinflamar el tracto digestivo y cuidar de la salud en general. Toda vez que pongamos el foco en mejorar nuestra alimentación estaremos cuidados directamente de nuestra salud. Esa es la gran importancia que tiene el saber escoger los alimentos que consumimos a diario, priorizando aquellos que aportan la mayor cantidad de nutrientes y dejando de lado a los que, por el contrario, pueden perjudicarnos. Alimentación y salud. La idea es establecer un hábito alimenticio saludable que, combinado con la actividad física y el buen descanso, mejoren las condiciones de nuestro organismo. La alimentación entonces debe ser entendida como tal y es por eso que hoy te traemos una recomendación natural que ayuda a combatir el síndrome del intestino irritable, siendo esta una muestra de los beneficios que encontramos al escoger a conciencia los alimentos. Una especie saludable. Lo primero que debemos hacer es entender que es el síndrome del intestino irritable por lo que recurrimos al Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales, Estados Unidos, que lo define como un grupo de síntomas que se presentan juntos, que incluyen dolor repetido en el abdomen y cambios en la evacuación de las heces, como diarrea, estreñimiento o ambos. En este punto, desde los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos remarcan que para combatir el síndrome del intestino irritable el médico puede recomendar cambios en nuestra alimentación y es aquí en donde apareen las propiedades del comino. Esta es la especie que hoy destacamos porque posee propiedades que ayudan a controlar el colesterol, estimular el sistema digestivo accionar como antiinflamatorio. Incluir al comino en nuestra alimentación es muy beneficioso para la salud debido a que, como indica la asesora en dietética y nutrición natural, ya el asbani, le aporta a nuestro organismo compuestos antioxidantes como flavonoides, terpenoides, vitaminas y minerales. Siempre se recomienda un consumo moderado de esta especie y la supervisión de un médico, pero varios estudios señalan que estos componentes que contiene son ampliamente recomendados para combatir el síndrome del intestino irritable.